La medalla al mérito médico que presenté en iniciativa al Congreso del Estado lleva ahora por decreto de esta honorable legislatura el nombre doctor Jorge Ariel López Herrera, que fue para nosotros la esencia misma del mérito médico y si bien el acto de nombrar esta presencia en su nombre constituye ya en sí mismo un homenaje, dicho honor se recalca hoy y se enfatiza con vigor al hacer la entrega de la medalla a su familia para que la reciba a nombre de quien fue su compañero de vida y pilar de la familia. Al doctor López Herrera nada le fue regalado, sus padres le le daron una educación integral que él supo valorar y aprovechar para construirse en un futuro personal, para hacerse de un nombre y un prestigio logrado con talento, con esfuerzo, con responsabilidad, porque la suya fue una vida de esfuerzo y de entrega a una profesión que lo marcó tanto a él como a la profesión misma. Quintana Roo es una tierra de hombres y mujeres extraordinarios como el doctor Jorge Ariel López Herrera, cuyo ejemplo debe impulsar a los profesionales de la medicina de nuestros días, cuya vida debe ser muestra de lo que cada quien puede y debe alcanzar y cuyo recuerdo es el legado más importante que su familia conserva en él.